La vida es un jardín, los hombres somos los jardineros, que siempre cultivamos con esmero, flores de bellos colores, patidolores. La mañana, por la mañana, llena tu casa de correnta, que seguro te visita, Navidad Nero. La mañana, por la mañana, llena tu casa de correnta, que seguro te visita, Navidad Nero. La mañana, por la mañana, llena tu casa de correnta, que seguro te visita, Navidad Nero. La mañana, por la mañana, llena tu casa de correnta, que seguro te visita, Navidad Nero. La mañana, por la mañana, por la mañana, llena tu casa de correnta, que seguro te visita, Navidad Nero. ¡Suscríbete al canal!